Me quiero olvidar que la amé con devoción Es por eso que al brindar en cada copa se va parte de mi corazón Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí brinda para mi soledad Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal Que hoy veía su maldad Y me dame una copa, que esta risa loca no quiere olvidar Ahí está, que no me tengo viola, que nadie me pira, no voy a olvidar Y me siento en esta edad, es porque quiero olvidar que la amé con devoción Es por eso que al brindar en cada copa se va parte de mi corazón Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí brinda para mi soledad Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal Que hoy veía su maldad Mozo, díganme una copa, que esta risa loca no quiere olvidar Marisa, es triste y odiosa, dueña de mi vida, que voy a olvidar Y esto es para que siga gozando Y esto es para que siga gozando Que se que yo ni otra, sueña de mi vida, que voy a olvidar Y seguimos gozando con el rico sabor Por allá andan bailando allá al hotel Llorito Tinto El diablo esta triste ahorita Y seguimos gozando Música Págate con amargura, con la agradecida Yo te di toda mi vida, te colme con mi ternura Págate con amargura, con la agradecida Música Mentirosa, venenosa, para ganar a tu falsedad Música Mentirosa, venenosa, para ganar a tu falsedad Música Mentirosa, venenosa, para ganar a tu falsedad Música No importa que sea traicionera, que sea hermosa, validosa Pero sigue siendo hermosa, mamacita Música Música Yo te di toda mi vida, te colme con mi ternura Págate con amargura, con la agradecida Yo te di toda mi vida, te colme con mi ternura Págate con amargura, con la agradecida Música Mentirosa, venenosa, para ganar a tu falsedad Música Me inyectaste con tus besos, la amargura y el dolor Mentirosa, venenosa, para ganar a tu falsedad Música Me inyectaste con tus besos, la amargura y el dolor Música 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 No dices como a mí lo que tú más quieres No lo dejo con toda esta mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy un héroe que nada te da Dos casas bonitas yo te compraré Una esa mi siente y otra esa nada Que te llevaré pa' que también conozcas Vaya sin paisaje y olvide la pena Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo